La temática es vicios, 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 vicios ¡Hanada acá! ¡Felic cumpleaños Bengala! ¡Y mano arriba! ¡Mano arriba! La temática es vicios, hermano, puesta 3, 2, 1 La gente llegó y siempre me da la bienvenida Quería llevar a Bengala a la novida Pero se fue a fumar con un par de bandidas Los vicios están ganando la batalla de la vida Si tienes vicios te pregunto Espero que no porque así no entenderás este asunto Y si te pongo a ti un punto Te apuesto que si tuvieran los vicios no estarían juntos ¡Era la poca, oye, maldito mongolo! Con un cuaca mañana porque tiene vicios desde el chibolo Le dicen, babe, este bobo Por vender humo estás en la boca de todos Lo que tú eres malo y eso tienes que entender Si fueras tú la droga me dejarías de meter Porque eres la cara de persona que come muy bien Y tú de la que siempre fumas hasta las 10 Fumo hasta la 12, hoy he fracasado Cuando mis vecinos ya tienen sus focos apagados Si tú no me conoces quédate callado Y pa' la próxima no vengas a pedirme invitado Yo fumo con Carla Fumo con Juanita Los vecinos son unas marlas Mis vicios de chibolos no van a olvidarla Mi vicio es improvisar Las tuyas prepararlas Fumo que prepararlas Soy el maldito payaso Si refieres un vicio Entonces le hago caso Pronto como este payaso Que su viejo era fumonazo Y le pagaba a los puchos en el brazo Es lo que es así, maldito que eso piensas Cuando todos se van a dormir Y hasta cierran esa dispensa El a fumar empieza Entonces no te eres fumón Porque si fumarías lo harías sinvergüenza La cosa sinvergüenza en tu memoria En mi barrio me conocen como el fumón de la historia Por eso llevo a la gloria Lo más triste es que me critiquen por fumar Alguien de la victoria Si llevo acá los domingos He prendido un batesazo con la gente Flow y Kingo Pero tú no vas al diario Porque siendo de ahí Te avergüenzas de tu barrio El distrito no importa Maldito referente No importa el distrito Importa el oponente Yo nunca he fumado marihuana con mi gente Y eso que en San Borja Si existen áreas verdes Ya eres de CJL Viste un buen asesinato Viste a la gente bailando Con cacón y arrebato Loco yo no soy como tú Yo no vendo patos No todas las mierdas Las metas al mismo saco El mismo saco Es que yo creía que tú hicieras al arajo Pero a mi abuelo En cuenta que no eres berraco Al igual de mongolito A ti siempre te saco Y tú dices que tienes áreas verdes Te felicito Richie Porque tienes buena suerte En San Juan no hay áreas verdes La gente agarra la planta Lo seca, lo arma Y después la prende Obviamente que la prende Pero soy de telestrosa Que no tengo suerte Si tú fumar gozas Por eso soy de telestrosa Perdiste la suerte Por fumarte Tu trébol de cuatro hojas A lo que me está diciendo Le arrebalo Y ahora está diciendo Que fume en sus intervalos Loco yo no soy como tú Yo estudio No jalo Porque soy un vicioso Y no todos los vicios malos ¡Tengo! Ya, de la plaza Jurado El mejor en tres Dos, uno Pasa Si elijo un pleno Ven mal ¡Aaah! ¡Ese nombre! ¡Ese nombre! ¡Ese nombre!